¿Qué tal amigos? Esta noche nos encontramos en el Paseo del Migrante Es un caminito entre el parque y el río Tula Vamos a pasar por ahí, se escuchan leyendas, se han visto cosas Hay gente que cuenta que aquí se han aparecido situaciones que van más allá de lo normal Veremos qué tal nos toca esta noche Hay un lugar interesante, el Paseo del Migrante, esta noche en Ojo Nocturno ¿Qué tal amigos? Pues como ya lo escucharon en la introducción Este es el Paseo del Migrante, es un lugar muy oscuro Al parecer ya han iluminado un poquito ahí, hablábamos hace rato del cantar Que vamos a ver qué tal, aquí han pasado muchos sucesos Historias así medio rachas, hay gente que de repente en situación de calle se quedan por estos lugares Así que vamos a estar al pendiente Como he dicho hoy, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos Nos acompaña esta noche Emanuel, está de este lado Aquí venimos los dos alillos Pero es una noche tranquila Está muy ruego, no me parece de aquí Estamos iluminados Aquí en este lado Se quedaba un Un señor En situación de calle Y hemos venido en otras ocasiones Se siente como si alguien estuviera Atrás de nosotros Entonces nosotros fuimos Ahí a presidencia con los policías Para solicitarles Que nos dieran permiso de venir Y en una ocasión de las que venimos Pero les repito No captamos así Mucha plata Nos falló el equipo en aquella vez Nos decía una de las oficiales Que se encontraban a cargo Que aquí una vez reportaron Que Vieron una mujer que estaba así como rara Entonces vinieron Hicieron la inspección Y o sea lo dice una policía Les pasó volando sobre la cabeza Bueno vamos a proceder a pasar Este es el puente Entonces le digo la leyenda es de que O las historias es de que son Que aquí Justo donde estamos ahorita nosotros Cuando vamos bajando Al parecer que se escucha que alguien del otro lado Que voy a tratar de decirme Como esto ya Por allá donde se va a apuntar Se escucha que alguien viene Pero bueno Vamos a ver que tan ciertas son Vamos a bajar Les repito el lugar Ahorita ya se ve este Iluminado Ya está claro Es la vibración Quiero pensar Hasta en Manuel Yo no me estoy moviendo Ajá no no Miren No sé No me estoy moviendo Están mis pies Voy a tratar de enfocar Los pies de Manuel Vamos a suponer Que es la No güey Es que ya estamos caminando Ay aquí no Vamos a llegar acá Por fuerzas O Vidas Que en su momento Se llevan No trae la corriente Quieres llegamos hasta el final Del puente Como tal De este lado De donde está El incitito Que les mencionamos Está muy tranquilo Si yo estoy pensando que es Le vamos a dar de aquí para allá Vamos a tratar de ir callados Por si se captan Y a ver que Escucho como Es que yo La vez que vine Escuché una risa allá arriba Pero Nadie en la gran Vamos a ver Es que Lo checamos en edición Gracias. 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 Escucho a alguien, ¿no? Sí. Escuchas? 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 Viene para acá, güey, ven. Ven, 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 ven. El sonido viene de ahí. ¿Sabes qué? Vamos dándole por allá. ¿Por ahí? Vamos, esperamos. Estás caminándole por acá, güey. Me moví algo por acá, ¿escuchaste? Me moví algo por acá, güey. ¡Chinga tu madre! ¿Dónde? ¿Es no está? Ahí vuelve. Están los pelos. Seguí arriba, ¿eh? Ajá. Llego acá arriba de nosotros. Aquí ya no puede brincar ni madre, güey. Tendría que estar acá, ¿no? No, mames, a mí también, güey. No, mames, a mí también, güey. Nada más que... Tengo que la ocasión que estábamos ahí. Igual fue así, güey. Tengo que la ocasión que estábamos ahí. ¿Escuchaste como un brinco ahí, güey? Ajá. Como que algo no quiere que estemos aquí. Ya nos vamos. En el video, ¿no? ¡Que les vaya bien! Te alcanza ya, te vas a molestar. Si es que fuera un fantasma. Si es que fuera un fantasma. Si es que fuera un fantasma. Llegamos con Dios, nos vamos con Dios. Es miedoso, te dicen. Es miedoso, te dicen. Buenas noches, cabrón. Es que debe haber. Me siento bien, güey. Mi gente. Estaba todo bien, tranquilo. En los últimos... 10 minutos. El video no sé cuánto dura. No sé cuánto dura el video. Tal vez dure 5 minutos. Grabamos como una hora, más o menos. Entonces, este... Para el último... Estuvo muy cabrón. Ay, güey, ¿qué es eso? Se siente que viene. Estuvo muy cabrón. Ay, güey, ¿qué es eso? Se siente que viene, güey. Yo creo que dejamos todo. Suscríbanse. Compartan. Denle like. Y... Si quieren acompañarnos, sí. Les tomamos la palabra. Si conocen de algún lugar, por favor. Les agradecemos. Nos los dejen en los comentarios. Y apóyanos al canal. Esto es... Ojo Nocturno. Nos ponemos...